Micaela Mi papá se pone muy celosa por mi modo de bailar Yo le digo Micaela, Micaela, Micaela Trae la tela que nos vamos para el mar Esto sí que está re suave, rete suave Esto sí que está re suave, rete suave Oiga compa, toquenme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, toquenme un porro Porque es el ritmo que enamora Oiga compa, toquenme un porro Hasta que se venga la aurora Oiga compa, toquenme un porro Micaela, la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco, no la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día Una capa y una maca y que no vaya a borrear Pues la llama que no vaya a la cumbia Pues se pone muy celosa por mi modo de bailar Yo le digo Micaela, Micaela, Micaela Trae la tela que nos vamos para el mar Esto sí que está re suave, rete suave Esto sí que está re suave, rete suave Oiga compa, toquenme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, toquenme un porro Porque es el ritmo que enamora Oiga compa, toquenme un porro Hasta que se venga la aurora Oiga compa, toquenme un porro Oiga compa, toquenme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, toquenme un porro Porque es el ritmo que enamora Oiga compa, toquenme un porro Hasta que se venga la aurora Oiga compa, toquenme un porro